¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un agradecimiento especial a todos los que siempre nos acompañan en cada uno de nuestros proyectos. Y a quienes recién sintonizan nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro contenido. A continuación te presentamos 15 noticias del mundo del espectáculo y nuestro especial de martes de rating. La productora Carla Estrada está en la búsqueda de las actrices que van a interpretar a la cantante Gloria Trevi en las diferentes etapas de su vida en la bioserie de la cantante próxima a estrenarse en 2022. Mediante un comunicado, Carla Estrada informó cuáles son los pasos a seguir para asistir al casting el próximo 27 de octubre en Ciudad de México. En esta convocatoria podrán participar todas las interesadas en un rango de edad de 14 a 30 años, con talento o facilidad para actuar y cantar. Antes de la audición, las aspirantes deben realizar un preregistro en la página GloriaElCasting.com. Luego de llenar el formulario, se genera un número de folio y ese será requisito indispensable para tener la oportunidad de acudir a este casting. Así lo informó la productora en dicho comunicado. Recordemos que Carla Estrada viene trabajando en la bioserie de Gloria Trevi desde el año pasado. El capítulo 18 de la exitosa serie La Venganza de las Juanas dejó el camino preparado para considerar la realización de una segunda temporada para 2022. Desde su estreno el pasado 6 de octubre en Netflix, la nueva adaptación de la telenovela colombiana Las Juanas ya ha sido todo un éxito. En una semana, la propuesta de la escritora Jimena Romero, hija del creador de la historia original Bernardo Romero Pereiro se ubicó rápidamente en el top 5 de las series más vistas de la plataforma. El seriado cuenta con 18 capítulos que lograron mantener a millones de televidentes enganchados a la trama e incluso muchos de ellos piden una segunda temporada. En la escena final del capítulo 18 aparece otra misteriosa mujer con la marca en forma de pescado característica de las cinco hermanas. De llegarse a confirmar una segunda temporada de La Venganza de las Juanas, esa podría ser una de las grandes incógnitas a resolver. La super serie de caracol televisión La Venganza de Analia es una de las favoritas a llevarse el premio Mejor Serie Drama en la edición 2021 de los premios Seúl Drama Awards, premios establecidos en Corea del Sur que reconocen anualmente la excelencia en dramas televisivos a nivel mundial. La Venganza de Analia competirá frente a producciones de todos los continentes. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia este próximo 21 de octubre. La serie protagonizada por Carolina Gómez, Marlon Moreno y George Slevy fue producida por CMO Producciones para Caracol Televisión. Recordemos que la serie fue tendencia mundial a través de la plataforma de streaming Netflix, así que la serie colombiana tiene muy buenas posibilidades para llevarse el premio como la mejor serie drama en esta entrega de premios. Como parte de la fábrica de sueños, ahora bajo el nombre de la colección y tras la usurpadora, cuna de lobos, rubí y ahora la nueva versión de Los Ricos También Lloran, próxima a estrenarse en 2022 a través de Univision y las estrellas, ahora Televisa adaptará en formato serie la exitosa historia que protagonizó en 2005 Victoria Rufo, la madrastra. Una de las actrices contempladas para que lleve este rol protagónico es Araceli Arámbula. Su experiencia como actriz y cantante la hacen una muy buena opción para darle vida al enigmático personaje principal de la madrastra. Araceli Arámbula ha protagonizado exitosas telenovelas y hace unos meses terminó su contrato de exclusividad con Telemundo, por lo que podría hacer su regreso de la mano de Televisa. La cantante y actriz Lucero es otra contemplada para la madrastra, la mexicana que sigue cosechando sus triunfos enfocada en la música, durante una entrevista comentó su interés por ser parte de una producción de las novelas que se relanzarán, solo si no tienen escenas íntimas ni exponer su cuerpo con prendas ligeras. Así que esta podría ser una muy buena opción para su esperado regreso a las telenovelas. Verdades Secretas Telenovela de Globo, ganadora del Emmy Internacional en 2016, está siendo retransmitida en TV Globo de Brasil desde agosto en el Late Primetime. La producción es actualmente líder de audiencia en su franja con un alcance diario de 20 millones de personas. También tiene un desempeño destacado en digital. Es el contenido más consumido por los usuarios de Globo Play desde su reestreno en la televisión, generando un aumento de más del 400% en el consumo diario de la producción. Y en las redes sociales, la producción ya acumula un volumen de más de 250 mil tweets, una adjeción que hizo de la historia uno de los temas más comentados en los trending topics. Verdades Secretas fue licenciada a más de 75 países y fue líder de audiencia en países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Portugal. La segunda temporada de esta exitosa telenovela se estrenará este 20 de octubre en Brasil en la plataforma Globo Play. El actor Ariel López Padilla se integra al elenco de la nueva versión de Los Ricos También Lloran, producción a cargo de Carlos Bardazano, que se estrena en 2022 en Televisa y Univisión. Recientemente Ariel López Padilla participó en un capítulo de la cuarta temporada del unitario Esta Historia Me Suena. Con esta nueva adaptación de Los Ricos También Lloran marca su regreso a las telenovelas. Recordemos que en Televisa su último proyecto fue con su participación en Bajo las Riendas del Amor en el año 2007. Desde hace algunas semanas se ha rumorado que Rebeca de Alba y Humberto Zurita sostienen un nuevo romance, luego de que diversos medios de comunicación divulgaran esta información. Sin embargo, la conductora aprovechó la entrevista que le otorgó un reconocido programa de espectáculos para aclarar de una vez por todas que no es verdad que tiene un romance con el primer actor. Sentenció que solo mantienen una relación de amistad desde hace varias décadas, desde que él estaba casado con la actriz Christian Bache, quien falleció en febrero de 2019. De esta manera es como la conductora puso final a los rumores que apuntaban a un romance con el primer actor y quien desde el fallecimiento de su esposa hace casi tres años no ha confirmado ningún noviazgo. La tercera temporada de Luis Miguel, la serie, ha sido muy esperada por sus fieles seguidores del Sol de México. Falta muy poco para que muchos se enganchen en Netflix porque por fin este mes estrenará la serie. La biografía del cantautor Luis Miguel está llegando a su etapa más dramática y nadie quiere perderse los detalles de la misma. Si no sabes de qué irá esta tercera entrega de la producción, todo hace indicar según los últimos avances que la trama estará llena de desamor, música y muchos momentos detallados de su escabrosa etapa familiar. En el avance se puede confirmar que en esta nueva entrega de la historia del Sol de México, veremos cómo fue el romance que tuvo con Mariah Carey, el cual duró tres años y fue muy mediático. La fecha de estreno del primer capítulo de la tercera temporada de la serie será el jueves 28 de octubre del 2021 y luego la temporada se irá desarrollando con el estreno de un episodio por semana. De esa manera, el final de la serie llegará en la primera mitad de diciembre ya que está compuesta por seis episodios. Después de protagonizar la mexicana y el güero, Juan Soler emprende nuevos proyectos retirado de la actuación. Desde la semana pasada, su nombre comenzó a sonar como el nuevo presentador del programa Sale el Sol y el pasado lunes 18 de octubre debutó oficialmente. Andrés Tobar, productor del matutino de Imagen en televisión, contó recientemente que seleccionó a Juan Soler porque es una persona que todas las veces que fue invitado al programa siempre llegaba con la mejor energía y entusiasmo. Asimismo, el productor del matutino reveló que Juan Soler no será el único presentador que llegará al espacio y que durante las próximas semanas asistirán al estudio varias animadoras que esperan unirse al equipo. Sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos de este 2021 es Si nos dejan, telenovela basada en la historia colombiana Señora Isabel que se estrenó en 1993 y que ahora el venezolano Leonardo Padrón adaptó para Televisa. Y es que tras su éxito en Estados Unidos por Univisión, el melodrama producido por Carlos Bardazano llegará a la pantalla de Brasil a través de la señal de Sistema Brasileño de Televisión en el horario estelar de las 9 de la noche en sustitución de la usurpadora. La telenovela protagonizada por Mayrin Villanueva, Marcus Ornelas y Alexis Ayala nos presenta una historia rápida, actual y apasionante que atrapa desde el primer capítulo. Recordemos que la telenovela también tiene su estreno programado en México por las estrellas el 1 de noviembre a las 9 y 30 de la noche en sustitución de la desalmada. Desde hace varios meses que se confirmara que habría una segunda temporada de Pasión de Gavilanes, las especulaciones acerca de quiénes serían los actores que retomarían sus personajes en la secuela de la exitosa telenovela No Han Cesado. Y este pasado lunes, Telemundo se encargó de aclarar todas estas especulaciones sobre la nueva temporada de esta exitosa telenovela. Pues a través de un comunicado oficial se entregó toda la información sobre el elenco que hará parte de esta secuela. El presidente de Telemundo Global Studios, Marco Santana, dijo que luego del éxito mundial de la primera temporada, están muy entusiasmados de dar inicio a la producción de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y que es maravilloso poder reunir parte del elenco original 20 años después para continuar esta gran historia. De igual manera se conoció que cinco de los seis protagonistas originales comenzaron a grabar las primeras escenas en Colombia. Entre ellos están Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Bautista y Natasha Claus, quienes serán los encargados de revivir la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, 20 años después de la primera entrega. Otras de las actrices confirmadas para la nueva entrega son Charik León, Cristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui. Las sorpresas en el anuncio de Telemundo están en los nuevos actores llamados también como la nueva generación de Gavilanes, entre los cuales destacan nombres como los de Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes tendrán la responsabilidad de interpretar a los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. También forman parte del elenco de esta segunda temporada de Pasión de Gavilanes, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Caterin Porto, Sergio Goyri, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Jonathan Bedoya, Jacobo Montalvo, Ángel de Miguel y Álvaro García. Los actores que definitivamente no van estar en esta segunda entrega son Michelle Brown, que desde hace tiempo atrás ya había confirmado su negativa al nuevo proyecto, argumentando que tiene proyectos y compromisos previos que le impiden su participación en la telenovela. Jorge Cao, encargado de darle vida al entrañable Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo, también optó por desistir a la propuesta que le hizo Telemundo, a pesar de que su personaje fue fundamental en las historias y bastante aplaudido. Mientras que Lady Noriega, la inolvidable Pepita Ronderos en la serie, reveló que ni siquiera fue tenida en cuenta para la secuela. Muy pronto tendremos más detalles de esta esperada producción que ya ha generado polémica en las redes sociales. El mundo de la actuación está de luto tras la partida de uno de sus grandes representantes. El actor Abel Rodríguez falleció el pasado viernes 15 de octubre tras sufrir un derrame cerebral a los 50 años. El intérprete cubano llevaba varios días ingresado en un hospital de Miami, ciudad en la que residía junto a su pareja. El actor participó en numerosas producciones internacionales durante su carrera profesional. Hizo parte de telenovelas colombianas como Chepe Fortuna y La Viuda de la Mafia, exitosa producción que protagonizó junto a la actriz Carolina Gómez. Y pese a que ya había participado en otros proyectos televisivos, su papel del detective Camilo Pulido en La Viuda de la Mafia lo lanzó al estrellato en Colombia. Abel Rodríguez también hizo parte del elenco de mujeres asesinas y Tiempo Final. Además trabajó en series como El Clon y Celia. Dado al gran cariño y acogida que tuvo en el país colombiano, la noticia de su muerte conmocionó al mundo del entretenimiento. Varios colegas les enviaron mensajes de condolencias a sus familiares y recordaron momentos compartidos con el actor. Paz y luz para su alma. Seguimos con la triste noticia de la partida de otro de los grandes de la actuación. El primer actor Miguel Palmer falleció este pasado lunes 18 de octubre. El deceso de quien fuera uno de los grandes actores de algunas de las exitosas producciones de Televisa ocurrió después que sufriera dos paros cardíacos. Después de varios meses luchando por su salud física, el pasado 29 de septiembre fue operado en el año 18 de octubre. Su carrera inició a los 17 años de edad en la radionovela La Bestia en el año 1968. Desde ese momento comenzó a participar en proyectos de televisión dentro de los que destacan producciones como Mundo de Juguete, Rina, Los Ricos También Choran, Bodas de Odio, El Maleficio, Senda de Gloria, Marimar, Amigas y Rivales y su último trabajo en Televisa fue en la telenovela Dos Hogares en 2011. Fue reconocido en el medio del espectáculo tras consolidar una gran y exitosa carrera artística trabajando también en teatro y cine. Miguel Palmer será recordado como uno de los grandes talentos de la actuación. Ahora continuamos con nuestro especial de martes de rating. Iniciamos con los ratings de México de las estrellas y TV Azteca. El unitario como dice el dicho registró un promedio de 2 millones de televidentes. El seriado registró una fuerte caída en audiencia en comparación a la semana pasada. La telenovela SOS Me Estoy Enamorando, protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas, registró un promedio de 2 millones 100 mil de televidentes, otra producción que tuvo una gran disminución de audiencia llegando a registrar cifras por debajo de los 2 millones de televidentes. Definitivamente esta telenovela ha tenido un desempeño bastante discreto. El unitario La Rosa de Guadalupe registró un promedio de 3 millones de televidentes. El seriado registró una leve disminución de audiencia en comparación a la semana pasada. El programa continúa como uno de los unitarios favoritos por la audiencia mexicana y se posiciona en el puesto número 3 y 4 de la tabla del top 10 de lo más visto de la televisión en México. La telenovela Vencer el pasado, protagonizada por Erika Buenfilk, Angelique Pocher y Sebastián Rulli, registró un exitoso promedio de 3 millones 600 mil de televidentes. La telenovela se posiciona en el puesto número 2 de la tabla del top 10 de lo más visto en México. La telenovela La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron, registró un promedio de 3 millones 800 mil de televidentes. La ficción del productor José Alberto Castro continúa como la favorita del público. La Desalmada se posiciona en el puesto número 1 de la tabla del top 10 de lo más visto en México. Al parecer, esta semana, todas las producciones de Las Estrellas registraron cifras bastante bajas. La producción de TV Azteca, Un Día para Vivir, registró un promedio de 900 mil de televidentes. El programa incrementó un poco su audiencia en comparación a la semana pasada. El reality de competencia deportiva Hexatlón México, Guardianes vs Conquistadores, registró un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. El programa se mantiene igual en audiencia en comparación a la semana pasada. El reality de Televisa del Canal 5, Inseparables, registró un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes. Este reality se ha convertido en el reality más visto en lo que va de este 2021. El reality de cocina MasterChef Celebrity México de TV Azteca, registró en su capítulo del viernes un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. En las tardes, la telenovela Contigo Sí, protagonizada por Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera, estrenó el lunes 11 de octubre con un promedio de 2 millones 400 mil de televidentes. Y su promedio durante la primera semana al aire fue de 2 millones 200 mil de televidentes. Un estreno bastante discreto donde quizás la producción esperaba un poco más. La repetición de la telenovela Sortilegio, protagonizada por William Levy y Jacqueline Bracamontes, registró un promedio de 2 millones 300 mil de televidentes. La ficción ha incrementado un poco su audiencia y se posiciona en el puesto número 5 de la tabla del top 10. La ficción supera a la recién estrenada Contigo Sí. Ahora continuamos con los ratings de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. En Univisión, la telenovela Que le pasa a mi familia, protagonizada por Eva Sedeño y Mane de la Parra, registró un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. La telenovela no presenta ninguna novedad y continúa sin atrapar al público latino de los Estados Unidos. Durante la semana fue superada por su competencia directa a la casa de los famosos de Telemundo. La telenovela Diseñando tu amor de Univisión, protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, registró en sus capítulos finales un promedio de 1 millón 600 mil de televidentes. La telenovela ha incrementado su audiencia en sus últimos capítulos. Cabe mencionar que el unitario La Rosa de Guadalupe es el reemplazo de esta telenovela en el horario de las 8 de la noche. La telenovela Si nos dejan de Univisión, protagonizada por Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas, registró en su capítulo final el lunes 11 de octubre un exitoso promedio de 2 millones 100 mil de televidentes. El martes 12 de octubre debutó en sustitución de Si nos dejan por Univisión, la telenovela Vencer el pasado, protagonizada por Erika Wentfield, Angelique Poirier y Sebastián Rulli. Su capítulo de estreno registró un promedio de 1 millón 500 mil de televidentes. Su primera semana al aire registró un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. Una semana de estreno con cifras bastante discretas para esa franja horaria. La telenovela La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron, registró un promedio de 1 millón 600 mil de televidentes. La producción de José Alberto Castro, que arrasa en México en el horario estelar, ha perdido un poco de audiencia en comparación a semanas anteriores. El reality de Telemundo La Casa de los Famosos, en sus dos horas de emisión, registró un promedio de 1 millón 250 mil de televidentes. Durante la semana superó en algunos capítulos a su competencia directa de Univisión, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? La telenovela turca de Telemundo, Herkai, Amor y Venganza, en sus capítulos finales registró un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. La telenovela en la actualidad continúa como el programa más visto de la franja estelar de la cadena Telemundo y de toda su programación. La serie de Telemundo Malverde el Santo Patrón, protagonizada por Pedro Fernández, registró un promedio por debajo de 900 mil de televidentes. La super serie de Telemundo no logró cautivar al público latino de los Estados Unidos y se perfila como otro de los grandes fracasos de la cadena de habla hispana. Ahora finalizamos con los ratings de Colombia de Caracol y RCN Televisión. El reality de competencia musical La Voz Senior bajo la conducción de Laura Tobón y Laura Acuña registró un promedio de 12 puntos de rating. El reality continúa como el programa número uno de la televisión colombiana. La telenovela de Caracol El Hijo del Cacique, protagonizada por Milciades Cantillo, registró un promedio de 7 puntos de rating. La telenovela basada en la vida del cantante de Vallenato Martín Elías, es un rotundo fracaso en Caracol. La repetición de la telenovela de Caracol Nuevo Rico, Nuevo Pobre, protagonizada por Martín Carpan y John Alex Toro, registró un promedio de 7,8 puntos de rating. La telenovela de RCN Enfermeras, protagonizada por Sebastián Carvajal y Diana Hoyos, en su nuevo horario de las 8 de la noche, registró un promedio de 5,5 puntos de rating. Enfermeras es otro fracaso del canal RCN. La telenovela de RCN La Nieta Elegida, protagonizada por Consuelo Luzardo, Francisca Esteves y Carlos Torres, registró un promedio de 7,8 puntos de rating. La telenovela, aunque tiene una trama bastante interesante y un elenco de primera, no logra atrapar al público colombiano. La repetición de la serie El Capo, protagonizada por Marlon Moreno, registró un promedio de 4 puntos de rating. Esta producción ha quedado fuera del top 10 de lo más visto en Colombia. Quizás ya el público se cansó de repeticiones y más en estos tiempos que existen tantas alternativas y estos canales no se esfuerzan por traer productos nuevos que refresquen la pantalla. Definitivamente las cifras de rating en Colombia están por el suelo y la crisis por la que atraviesan ambas cadenas televisivas es bastante preocupante. En las tardes, la repetición de la telenovela de Caracol, Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, registró un promedio de 5,5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Mujer, el poder de un corazón valiente, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Herkai, Amor y Venganza, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. Ninguna producción de la tarde del canal RCN aparece en el top 10 de lo más visto en Colombia. Bueno y así terminamos este especial de martes de rating. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos.